Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs y el día de hoy les traigo un caso inglés que sucedió por allá por el 2002 de dos chicas, Holly Wells y Jessica Chapman que desaparecieron luego de ir a la tienda a comprar dulces El domingo 4 de agosto del 2002 Holly Wells y Jessica Chapman habían ido a una barbacoa, un asado, un churrasco como le digan en sus países, a la casa de los Wells en Red House Garden en Soha Aproximadamente a las 6 y cuarto de la tarde las chicas, ambas de 10 años, salieron a la tienda a comprarse caramelos o dulces y esa fue la última vez que fueron vistas A las 9.45 fueron reportadas como desaparecidas ante la policía por sus mismos padres y la policía inmediatamente comenzó a difundir la fotografía de las chicas que fue tomada horas antes de su desaparición donde se ve en la fotografía claramente a las dos niñas con poleras de Manchester United, unas rojas camisetas de fútbol de las que ellas eran fanáticas Cuando la prensa se enteró de lo que había sucedido obviamente comenzaron a hablar con la familia, con los amigos inclusive con los vecinos uno de estos vecinos es Ian Handroy que era el barrendero, el conserje del colegio donde estudiaban estas niñas que casualmente también vivía en el vecindario inclusive apareció en dos cadenas televisivas que fue la BBC y en Sky News Ian aparecía en las entrevistas diciendo que era muy lamentable todo lo que había sucedido con las niñas que cómo puede ser que hayan desaparecido así en medio del misterio y la prensa vio con que Ian fue la última persona que vio a las niñas pues él mismo había dicho que las vio pasar, caminar cuando él estaba en la puerta de su casa y que ellas habían preguntado por su novia Maxine Carr que era una maestra sustituta también en el colegio en el que estudiaban las niñas Maxine de 25 años por su parte también comenzó a hablar con los medios de comunicación pues le pedían entrevistas inclusive en una de estas ella le iba a mostrar como una tarjeta, una postal que le había regalado Holly en su último... antes de salir de vacaciones y ella dijo algo así como que Holly era adorable y esto le llamó la atención a la policía porque Maxine se refería a las niñas como en pasado cuando la policía todavía las estaba buscando y obviamente mientras las están buscando consideran que siguen con vida en los primeros días de la investigación una mujer de un pueblito vecino a donde vivían las chicas dijo que las había visto caminar por la mañana siguiente a su desaparición caminar por su cuadra la policía investigó esto pero no llegaron absolutamente nada el 7 de agosto inclusive registraron una camioneta blanca pues parecía sospechosa pero tampoco dio resultados de investigación el 9 de agosto ya hicieron públicas las imágenes de un video de vigilancia que había obtenido la policía de un centro deportivo cercano y donde se ve claramente a las niñas caminar incluso la policía llegó a investigar la teoría de que estas niñas hayan ido a un lugar como a encontrarse con alguien un desconocido que tal vez hayan conocido por internet o que hayan contactado por internet pero rápidamente descartaron esta opción pues no habían como que las pistas suficientes para seguir ese hilo de la investigación el 10 de agosto ya la policía hizo la reconstrucción de los hechos contrató a dos niñas y actrices con características similares a Joao y Jessica y les pusieron camisetas rojas del Manchester para que realicen todo el recorrido que las niñas habían hecho esa tarde y tal vez así a los vecinos se les refrescara la memoria o incentivar a los vecinos para que digan si es que han visto algo o si algo les pareció sospechoso luego de esa reconstrucción la policía comenzó como a recibir algunas declaraciones o algunas pistas un vecino dijo que había visto como un taxista estaba forcejeando con dos niñas para meterlas a su auto y que luego comenzó a conducir erráticamente luego otro vecino dijo que había encontrado como dos bultos de tierra y que la policía, bueno la policía fue a investigar para ver qué era eso pero resulta que era como que un animal había acabado y había hecho ahí sus bultitos de tierra pero era falsa alarma no era nada que ver con las niñas desaparecidas por otro lado la policía comenzó a investigar la teoría de que tal vez estas niñas habían sido víctimas de algún rapto o secuestro porque por la zona o en barrios cercanos se habían dado ya con anterioridad dos intentos de rapto de niñas pero nuevamente todo este hilo de investigación no les llevó a absolutamente ningún lugar pues no tenían pisas de qué habían pasado ni con Holly ni con Jessica el 16 de agosto, 12 días después de que desaparecieran las niñas Ian y Maxine fueron interrogados por la policía pero por separado durante aproximadamente 7 horas antes de ser liberados su cuartada era de que estaban juntos al momento en que vieron pasar a las niñas por su casa esa misma noche la policía registró la vivienda de Ian y Maxine como también registraron el terreno de la escuela donde estudiaban estas niñas si bien en ese momento la policía no dijo que había encontrado ni en la casa de Ian y Maxine ni en la escuela solo dijeron que eran objetos importantes o pistas importantes para la investigación y fue el 17 de agosto tanto Ian y Maxine fueron arrestados por ser sospechosos de asesinato y de la desaparición de las niñas el mismo 17 de agosto a mediodía aproximadamente los cuerpos de las dos niñas fueron encontrados en Lake and Hill cerca de la base de la Real Fuerza Aérea Británico en el condado de Suffolk a 17 kilómetros de su casa pero fueron identificadas formalmente ya el 21 de agosto los cuerpos fueron encontrados por un guardabosque local Kate Pryor que se había dado cuenta de un olor desagradable y poco común por la zona ya días antes y así que ese día decidió ir a investigar qué era lo que ocasionaba el olor y se encontró con las niñas la policía declaró que los cuerpos estaban severamente ya descompuestos y esqueletizados en una semana un test de ADN confirmó que los cuerpos eran de ambas niñas y desde el principio se dijo de que ellas no habían muerto en ese lugar sino que la escena principal del crimen había sido otro lugar y que sus cuerpos ya fueron trasladados a donde fueron encontrados finalmente Holly y Jessica luego de haber comprado los dulces en la tienda regresaron bueno, estaban haciendo el camino de regreso a su casa y pasaron por el frente de la casa de Ian fue ahí cuando él las vio y les dijo que Maxine se encontraba adentro y que les estaba hablando así que las convenció para que entraran esto era mentira pues Maxine se encontraba en otra ciudad visitando ese fin de semana a sus padres se cree que en el momento que ingresaron pues Ian les quitó la vida el motivo de Ian pues era desconocido pero se supo que minutos antes de que él viera a las niñas Ian había discutido con Maxine por teléfono pues él sospechaba que ella lo estaba engañando es ahí como que uniendo cabos la policía como que da la teoría de que Ian estaba demasiado molesto demasiado enojado y decidió desquitarse con estas niñas que eran alumnas de Maxine si bien la policía no encontró indicios de que el crimen fue premeditado más bien creen que fue solamente por el momento por el calor del momento Ian confiesa de que luego de haber dejado el cuerpo de las niñas en ese lugar días después volvió como para eliminar evidencias para ver si es que no se había olvidado algo inclusive o sea fue este lugar en su vehículo y dejó como las huellas de las llantas y por ese mismo motivo luego Ian fue a un taller mecánico compró cuatro llantas nuevas y se las puso a su vehículo esto lo declaró ya el mecánico porque él le llamó la atención de que un cliente decida cambiar las cuatro llantas de su vehículo si todavía estaban como en buen estado pues no se encontraban gastadas y obviamente estas llantas tenían como que otra dejaban otra marca tal vez para desvistar la policía Ian fue acusado de dos asesinatos el 20 de agosto y detenido en el Rampton Secure Hospital en Nothingshire donde le realizaron pruebas para ver si es que sufría de alguna enfermedad mental y si era competente para ser juzgado luego de un periodo el juez determinó el 8 de octubre del 2002 que efectivamente él era apto para ser sometido a juicio fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 40 años y fue trasladado a la prisión de Woodhill en Milton Keynes donde intentó suicidarse hasta la fecha creo que unas tres veces en el 2003 en el 2006 pero fue ese motivo por el que decidieron trasladarlo a la prisión de Belmarsh en Londres donde pues tenía mayor seguridad al mismo tiempo que salía la sentencia de Ian se supo que él había sido ya arrestado unas 10 veces desde 1995 a 1999 acosado de violación asalto indecente a una niña de 10 años y al menos en 4 ocasiones de tener relaciones con menores de edad aunque estas acusaciones no habían llegado hasta los tribunales la población se encontraba muy molesta pues como era posible de que una persona que haya tenido este tipo de problemas y con estos antecedentes estos mismos no hayan sido detectados al momento de ser contratado en el colegio donde obviamente iba a estar cerca de otros niños Ian fue contratado por allá por el 2001 para ser el conserje del colegio y la excusa que dieron en el colegio fue de que él había pedido el empleo con su apellido mientras que bueno con su apellido con el apellido materno que es Nixon y no con el Huntley que era con el que tenía los antecedentes obviamente Ian desde el momento que fue arrestado hasta el momento del juicio negó que asesinó a las chicas con intención su versión de la historia fue que esa tarde las chicas habían pasado por su casa y habían preguntado por Maxime pero cuando se encontraban conversando a Holly le empezó a salir sangre y la nariz así que él entró a su casa a buscar un pañuelo o algo con que ayudarla pero no encontró nada así que le dijo a las chicas que podían pasar al baño de visitas y que ahí podía no sé buscar un botequín o ayudarla de alguna manera y que eso fue lo que pasó las chicas entraron Ian continuó la historia diciendo que cuando entraron al baño la bañera se encontraba llena de agua porque Ian iba a bañar al perro a su mascota pero como que lo había dejado ahí Holly se sienta en el bueno las dos niñas Holly y Jessica se sientan en el borde de la tina y que en el momento que él agarra el botequín y se quiere dar la vuelta choca contra Holly y esta cae de espaldas o cae hacia atrás y a la tina en ese momento Jessica se pone nerviosa y le comienza a gritar le dice que él había empujado que él había empujado y que lo había hecho a propósito Ian se asusta le tapa la boca a Jessica para que no siga gritando pero no se da cuenta que en algún momento de todo ese alboroto que hubo ya Jessica no puede sostenerse en pie y se da cuenta de que no estaba respirando en ese momento le suelta y cuando intenta ayudar o darse la vuelta para ayudar a Holly también se da cuenta de que Holly estaba sin vida se asusta no sabe qué hacer mete a las dos chicas a las dos niñas en la cajuela de su auto y se va a este lugar para dejarlas ahí la fiscalía durante el juicio insistió siempre en que los motivos de Ian o el asesinato de las chicas había sido por motivos sexuales ya dado sus antecedentes además el hecho de que Ian había lavado las sábanas de su territorio luego de que las chicas hayan muerto en su casa además en el juicio también salió un médico el forense diciendo que las niñas o la causa de la muerte de las niñas había sido por asfixia las pruebas que la fiscalía presentó en el juicio para lograr que condenaran a Ian fue por ejemplo las camisetas de fútbol que las niñas habían vestido ese último día estaban cortadas aparte también habían sido puestas en un en un bote de basura donde habían sido quemadas en el interior de este bote de basura se encontraban las huellas de Ian aparte con la ropa de las chicas encontraron tres cabellos cuyo ADN coincidía con el de Ian el bote de basura fue encontrado en un hangar dentro de los terrenos de la escuela y Ian precisamente tenía las llaves en su casa de este hangar Maxine por su parte fue condenada a tres años y medio de cárcel por obstrucción de la justicia pues recordemos de que si bien ese fin de semana ella se encontraba en otro lugar visitando sus padres ella le dio una coartada falsa a Ian diciendo que se encontraban juntos en esa tarde esto molestó muchísimo a la población a la localidad que cuando realizaban el traslado de Maxine al lugar donde se iba a dar el juicio se aglomeró muchísima gente estaban todos protestando molestos con pancartas le gritaron cosas le tiraron cosas y si no fuera por la policía que la tuvo que proteger en todo momento la cosa se iba a poner muy feo la verdad aunque ya en el 2004 salió y tuvo que cambiarse de identidad pues para protegerse porque todavía la gente recuerda lo que sucedió ella era una maestra y se encargó de proteger a su novio que tenía ya estos antecedentes al terminar la investigación la policía había hablado con cerca de 14.510 personas había visitado 4.352 viviendas además de que había tomado 6.775 declaraciones y apuntado 9.765 números de teléfono estos datos se los doy pues es increíble toda la investigación que llevó a cabo la policía y cómo logró resolver el caso y bueno gente eso fue todo por el video de hoy espero que les a la gustable investigación y que haya cumplido con sus expectativas al principio del video les estuve dejando mis redes sociales para que ustedes vayan y me sigan y se las voy a estar dejando abajo en la cajita de descripciones no se olviden también que en la parte de los comentarios ustedes me pueden estar dejando sus opiniones sus teorías por qué lo hizo pueden debatir también acerca del caso me gusta leer siempre sus comentarios o pueden dar sugerencias de otros casos que ustedes quieran ver en el canal esos son los cojaritos y no voy a poder cortar eso del video nos vemos la próxima semana en el próximo caso que ojalá sea el próximo viernes cuídense mucho sigan los consejos de las autoridades y pronto vamos a salir de esto y lo vamos a hacer todos juntos chao 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 y Gracias por ver el video.